Puebla se convierte en el clúster más importante de la empresa Faurecia, que actualmente tiene seis plantas en el estado, y se inauguró la decimosegunda planta HIF, que fue inaugurada por el gobernador Rafael Moreno Valle en el Parque Industrial Ciudad Textil en Huejotzingo. Tenemos el privilegio de contar con Jacques Mauch, vicepresidente ejecutivo de Faurecia Norteamérica, bienvenido al estado de Puebla, en verdad nos sentimos muy contentos, pero sobre todo muy comprometidos, agradecidos por la confianza y por la oportunidad de trabajar juntos el gobierno de la república, el gobierno del estado y el ayuntamiento, y que por supuesto junto con la iniciativa privada estoy seguro de que podremos hacer de esta sexta planta en Puebla, un éxito como han sido las anteriores. En total se invirtieron más de 338 millones de pesos en este espacio, que será la línea de ensamble de asientos semiautomáticos, con dispositivos de control de torque y prueba eléctrica, esta es la primera planta en el país en fabricar asientos completos, que también se enviarán para apoyar a Nissan. Faurecia emplea a más de 8 mil personas en México, sirviendo a clientes en todo el mundo, incluyendo a los de Norteamérica, China y Tailandia, esta cantidad representa un incremento de 135% en solo 5 años. Moreno Valle reiteró que se tiene un gobierno serio, profesional y que cumple con la palabra con la entrega de apoyos a empresas. Para esta nueva planta se vendieron 35 mil 400 metros de terreno a valor catastral y se apoyó con 16 millones 350 mil pesos del Fondo de Emprendedor, el 50% del Estado y el 50% Federación. El poder recuperar la confianza en los inversionistas. Hemos logrado mostrar a quienes invierten y confían en Puebla que somos un gobierno serio, que somos un gobierno profesional, somos un gobierno que cumple su palabra y en este sentido hemos cambiado la forma en que se van asignando los apoyos. Anteriormente veíamos muchos apoyos pequeños. El alcalde de Huejotzingo mencionó que estas obras, además de generar inversión, crean fuentes de empleo para el personal capacitado de las comunidades y zonas aledañas. Para brindar todas las facilidades, para que puedan ingresar aquí a Fabrecia, al Parque Industrial Ciudad Textil, gente de Huejotzingo a trabajar. Creo que esa es una de las partes fundamentales que los pobladores del municipio de Huejotzingo y de la región se puedan ver beneficiados con esta generación muy importante de empleos, no solamente en el área de obreros calificados. La coordinación de los tres niveles de gobierno logró una inversión de 16 millones de pesos. Este esfuerzo conjunto viene a dar como resultado la inauguración que tenemos hoy de esta planta más de Fabrecia de la División Asientos. Cabe mencionar que esta planta tiene planeado contratar más de 800 empleados. En 2016, actualmente la empresa Fabrecia es una de las que más empleos genera en el estado. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel K.